Hola, bienvenidos a recetas gratis. Mi nombre es Micaela de Marchi, soy nutricionista de YouCanIt.nutricion y te quiero enseñar a preparar 3 jugos para bajar la glucosa. Empezamos. Para el primero vamos a usar un puñado de espinaca, la cual te recomiendo enjuagar en una solución de una gota de lavandina apta para alimentos por litro de agua. Lo remojas 15 minutos, lo sacas y ya está lista para usar. Vamos a procesarla con un pedacito de jengibre, el cual recomiendo que peles raspando la cáscara. Con este pedacito va a ser suficiente porque es bien fuerte y un vaso de agua. Una vez procesado, servimos bien frío en cualquier momento del día y ya está listo nuestro primer jugo. Para el segundo vamos a usar un gajo de limón a vivo, es decir, sin la parte blanca pegada a la piel y sin semillas, junto con otro pedacito de jengibre y un vaso de agua. En este jugo es opcional agregar algunas hojas de menta o albahaca que quedan muy bien. Procesamos para hacer la clásica limonada y así tenemos listo nuestro segundo jugo, el cual si te resulta muy fuerte también puedes endulzar con un poquito de edulcorante. Te recomiendo no usar mucho para no acostumbrar tus papilas al sabor dulce. Si hasta el momento te está gustando este vídeo, te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro canal. También tocar la campanita que aparece debajo del vídeo, así recibís una notificación cada vez que compartimos uno nuevo. Para el tercer y último jugo vamos a usar un gajo de tomate. Sí, confía en el proceso. Lo vamos a combinar con un pedacito de pomelo solo para dar sabor. Fíjate que en general estamos tratando de no usar frutas, las cuales tienen un índice glucémico más alto. También vamos a agregar un pedacito de cúrcuma, la cual vamos a pelar con la misma técnica que el jengibre. Usa poquito porque también tiene un sabor intenso. Agregamos un vaso de agua, procesamos y servimos bien frío. La idea de estos jugos es ayudar a hidratarte si te cuesta tomar agua sola, así como incorporar fibra si te cuesta incorporar todos estos ingredientes de forma entera en una ensalada, en preparaciones. Si no, esa va a ser la mejor manera. Siempre asesorate con un profesional para recibir indicaciones y consejos de forma personalizada. ¿Qué te parecieron estos jugos? Contanos en los comentarios que te leemos. ¡Hasta la próxima!